Nuevamente, un perro agresivo y peligroso tomó como objetivo de su ataque a un niño. Hace una semana, en el barrio Libertad, una pareja de pitbulls sueltos saltaron sobre un nene de dos años y lo mordieron. Ahora, en la plaza ubicada en Roca y Tucumán, otro chiquito de cinco años fue alcanzado por un pitbull cuando jugaba en una hamaca junto a sus padres. Ellos estaban en la hamaca, en la hamaca que es de bebés, al lado había otro chiquito con el papá y de repente se acerca un perro, un pitbull negro y lo ataca Joaquín en la pierna, en la parte de abajo. Y bueno, el dueño se acercó con la moto, en realidad fue en el cordón de la vereda que se acercó, ni siquiera se bajó para agarrarlo al perro. Mi marido le tuvo que pagar una patada para sacarlo y bueno, el dueño lo único que dijo nada más es disculpen y se fue con la moto y la misma situación, con la moto y el perro corriendo atrás sin bozal, sin cadena. El perro acompañaba a la moto suelto. Suelto, suelto. Era como que lo sacó a entrenar por la calle de Roca. ¿Se le desbocó de alguna manera y fue a buscar a tu hijo? Sí, o sea, que le habrá pasado el perro por la cabeza y fue derecho a la hamaca y atacarlo a Joaquín. ¿Tuvieron que separar al perro de tu hijo? ¿Fue el papá del nene? Sí, el papá y el otro papá que estaba al lado con otro nene. El desaparicivo propietario del violento animal abandonó a la víctima sin siquiera aportar la información acerca del estado de vacunación de su perro y dificultando de esta manera el tratamiento del chico. No siquiera fue capaz de bajarse de la moto para preguntar cómo estaba Joaquín, para por lo menos presentarme el calendario de vacunas del perro. Yo ahora a Joaquín le tengo que hacer todas las vacunas de antirrábica y antibiótico, porque enseguida fui a la clínica del niño y ahí lo vieron y me dieron antibiótico. Cuando fui a la salita a darle la vacuna antirrábica me dijeron que lo primero que tengo que hacer en esos casos, tanto si me pasa a mí como si veo alguna situación, de llamar al 911 y que el dueño del perro se quede ahí y esperar que venga la policía.